Los 100 santandereanos más importantes de la historia Rafael Ortiz González, abogado, político, periodista, diplomático Durante su largo peregrinaje por el devenir histórico de Santander El doctor Rafael Ortiz González, un hombre nacido en las breñas de la provincia de García Rovira Más exactamente en la población de San Andrés Santa Bárbara también ocupó entre otras las siguientes posiciones Gobernador de Santander en dos oportunidades Embajador en Suiza Parlamentario Su vida y creación artística lo llevó a escribir más de 3.000 poemas 500 de ellas dedicados a la rosa Al lado de Rodolfo García García Fundó el periódico El Frente Indudablemente uno de los dos diarios más importantes escritos de Santander y de Bucaramanga El Frente hoy, bajo la tutela de Rafael Serrano Prada Quien le ha dado nuevos bríos Es uno de esos periódicos que orientan la opinión Rafael Ortiz González libró desde su periódico Enconadas campañas por su tierra y por la libertad de prensa A su inteligencia agreguemosles algo más Su elegancia, su porte y su don de señorío Quienes lo conocieron de cerca Quienes lo tuvieron como jefe en el ejercicio de la profesión Lo respetan y lo recuerdan con cariño ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!